Como a las 8 de la noche salí y me di cuenta que un vecino me avisó que los perros estaban aquí encerrados, subí, el celador se vino detrás, me dijo que los perros estaban aquí encerrados por orden del administrador, son perros de la calle, perros que yo a veces pues les doy comida y ellos estaban ladrando, obviamente ya les debieron haber dado comida y deben estar ahí dormidos, pero pues no puedo sacarlos, la puerta está cerrada. Bueno, estos son los baños de donde estamos ubicados. Estas son las zonas comunes del conjunto Hacienda de los Caballos y estos son los baños. Permíteme venir y evidenciamos los baños, si quieres me sigues acá con la cámara. Este debe ser un cuarto, no sé, una cocina o algo así, porque estas zonas no las han entregado a la administración y estos son los baños. El celador me dijo que habían tres perros. ¿Por qué los perros están acá? Porque los vecinos están molestos de que los perros se entren al conjunto y según ellos pues hacen popó, tienen enfermedades y una cantidad de cosas cuando realmente la gente del conjunto, los que tienen mascotas son los que no recogen y hacen que el conjunto esté sucio, ellos no, porque yo los he entrado a mi casa, he estado pendiente cuando ellos están enfermos y ellos nunca hacen aquí adentro. Ellos, es más, uno de los que está acá es un labrador que yo tengo publicado en Facebook, él es un perro ya de edad, es un perro que no molesta, que antes acompaña a los celadores. ¿Los celadores fueron los que lo entraron? Sí, lo que pasa es que cambiaron de administrador. La administración anterior, la persona que estaba antes entendía y sabía que yo estaba haciendo esa labor con los perros y ella pues no molestaba con ese tema, pero hace una semana cambiaron de administrador y pasó una circular diciendo que los perros de la calle iban a ser recogidos para ser llevados a zoonosis y que los perros que no, tanto los perros de la calle como los de los propietarios que dejaron sueltos iban a ser recogidos y llevados a zoonosis en una circular. ¿Y dónde queda zoonosis acá en Fonsa? No tengo ni idea, yo no sé si aquí hay zoonosis, él colocó eso en la circular, pero se nota que no tiene ni idea porque zoonosis no existe en Fonsa, sé que eso lo hay en Bogotá, pero pues eso decía en la circular. Hagamos un llamado de atención a esta hora para que mañana estén sanos y sanos también los perros. Por favor, sí, los que me estén viendo, nos estén viendo hasta ahora, no sé, es difícil uno trabajar solo con respecto a los animales porque no hay colaboración, hay personas que aquí en el conjunto pues ayudan y están pendientes de ellos, pero pues no como debería ser y no hay una ley o alguien que de verdad los proteja a ellos, son perros que nosotros vinimos a invadir este lugar porque ellos vivían en este predio, entonces solo les pido que por favor nos ayuden porque ellos no tienen la culpa de estar en la calle.